¿Cómo quitar manchas de pintura de la ropa? Si desea quitar esas simples manchas de pintura, en este video te enseñaré 9 trucos caseros para eliminar esas horribles manchas de pintura. Quédese hasta el final y me lo vas a agradecer toda la vida. Eliminar manchas de pintura de aceite o acrílica. Número 1. Con limón o leche. Aplique jugo de limón o leche caliente sobre la mancha en la tela aún seca. Déjela actuar durante unos minutos y luego lave con jabón suave. Número 2. Acetona. La acetona también actúa eliminando la pintura al oleo de la ropa. Ponga un poco de acetona en un paño limpio y frótenlo sobre la mancha. Luego frote y lave la parte normalmente. Número 3. Detergente. Otra solución para aprender a cómo quitar mancha de pintura de la ropa es usar detergente, ya que es un excelente eliminador de mancha, especialmente grasosa, porque es desengrasante. Aplique un poco de detergente suave sobre la mancha y sumerja la pieza en agua caliente. Número 4. Espere unas horas y luego lave la tela como de costumbre. Número 4. Querosene. Para las telas no delicadas, puede aplicar kerosene en las manchas y frotar suavemente. Luego enjague y lave normalmente. Para la tela más delicada, use solo alcohol para realizar el procedimiento sin dañar las piezas. Limpie un poco la mancha con un paño limpio. Luego lave con jabón suave y agua corriente. Número 5. Almoniaco con detergente. Pruebe la receta a continuación con estos dos productos caseros. Número 6. Agua oxigenada. Vierta un poco de agua oxigenada sobre la mancha. Frote con un cepillo suave. Luego frote con un paño limpio y seco. Enjague con agua corriente. Número 7. Vinagre blanco. El vinagre blanco también ayuda a eliminar el tinte de cabello de la ropa, pero puede mancharse. Dependiendo de la tela y si se usa en exceso. Aplique un poco de vinagre a la mancha. Frote con un cepillo de dientes suave. Luego frote un paño limpio y seco. Y enjague con agua corriente. Número 8. Pintura a base de agua. Frote la mancha a fondo con agua tibia. Enjague. Agregue jabón blanco o jabón suave. Espere unos minutos y luego lave y enjague la parte normalmente. Otro consejo sobre cómo quitar mancha de pintura de la ropa. Es usar detergente si la tinta es a base de agua. Mezcle una cucharada de detergente en una taza de agua tibia y frote sobre la mancha con una esponja limpia. Luego lave en agua fría y deje secar al aire libre. ¡Nosotros, predictive contaminantes! ¡ moved by! ¡Nosotros,ливо! ¡Nosotros,czynt. Gracias.